En la comunidad de Dolores, de Ajuchitlancito, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, ocurrió un trágico suceso. Una mujer fue asesinada a balazos por un sujeto desconocido en pleno día, causando conmoción entre los habitantes. Según testigos, el agresor disparó al menos dos veces contra la víctima, quien falleció en el lugar. Tras cometer el crimen, el responsable huyó rápidamente en un automóvil, que luego abandonó para continuar a pie. Las autoridades locales desplegaron un importante operativo para capturar al homicida. Elementos policiales y servicios médicos de emergencia acudieron al lugar, confirmando el fallecimiento de la mujer y buscando pistas. A pesar de los esfuerzos, hasta el momento no se ha logrado la captura del presunto asesino. Agentes ministeriales iniciaron la investigación correspondiente, mientras que el CEMEFO se encargó del levantamiento del cuerpo. Este hecho ha generado gran consternación en la comunidad.